Hola a todos, bienvenidos a un nuevo fanblog que de fan tiene poco Resulta que ayer cuando llegué a mi casa me encontré con esto O sea, estoy de mal humor Oye papá, ¿cómo es posible que sean tan desconsiderados con uno que quiere dormir, weán? Con eso, sale, déjame dormir Sale, sale El único ser que está despierto todos los días de la semana, toda la noche es tú No, 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 quiero hablar contigo Háblale a la mano, háblale a la mano Y así está la cosa Llega ahí una edad donde nadie te quiere Nadie te pesca De ser el regalón pasa ahí a ser el bosta El bosta Bueno, en estos minutos estoy yendo a comprarme algo para sentirme un poco más feliz Hola, buena Hola, ¿tiene una cajita feliz? ¿Con nadie esto o con hamburguesa? Con lo que me haga sentir más feliz Estoy recuperando mi felicidad No, 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 no Claramente esas cosas no pasan.